Bueno, pues nada, simplemente agradecer la invitación. Para mí es un placer, como decía Ignacio, estar en esta mesa de experiencias de doctorandos durante su tesis, porque la verdad es que es un momento muy especial y es un momento, yo creo, que inolvidable. Además, no olvidemos que el grado de doctor es el grado más alto dentro de los estudios académicos universitarios, con lo cual, de ahí su importancia. Y, por supuesto, creo que podéis, con vuestra experiencia, aportar bastante a todas aquellas personas que están empezando y que, bueno, pues hay momentos en los cuales todos los consejos que les podéis dar van a ser interesantes para ellos. Bien, antes de, no quiero extenderme más porque es vuestra mesa y lo que me gustaría es que, antes de entrar en materia y tal, y de plantear otras cuestiones, os presentéis y no solo os presentéis, sino que os digáis de dónde venís, de qué es vuestra investigación y demás. Lo hacemos por el orden que tenemos establecido. Si no me equivoco, el primero de ellos será Juan Muñoz, luego pasaremos a Nelly, que no sé si finalmente ha podido conectarse, Gema, Aymire Sosa y Lourdes. ¿De acuerdo? Un poco, os pido brevedad en este punto, porque luego ya pasaremos a otros aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, Juan Muñoz. Profesor Anecane, muchas gracias a usted por la invitación, al profesor Ignacio y a las cuatro universidades por estas jornadas académicas. Mi nombre es Juan Fernando Muñoz Uribe, soy de Medellín, Colombia, estudiante del doctorado y profesor universitario desde hace 26 años de la Universidad Pontificia Bolivariana. El tema de mi tesis doctoral es la perspectiva de la formación en comunicación y periodismo en América Latina. Un ejercicio que se hace rastreando la formación en el campo de conocimiento en los 20 países de la región latinoamericana. Bien. Pasamos entonces, no sé si finalmente, creo que Nelly seguimos sin contar con ella, pues bueno, avanzamos entonces y luego ya, si se incorpora, le pasaremos la palabra. Aymiri Sosa, por favor. Gracias, Aymiri Sosa. En la universidad y pues realicé mi trabajo de investigación, mi tesis doctoral sobre estructuras de poder en comunicación. Es un análisis del sistema mediático, del marco regulatorio del sistema mediático cubano en los últimos 60 años. He continuado trabajando en la línea de investigación con la que comencé en el programa doctoral y, bueno, en este momento pues me encuentro trabajando en temas de comunicación política, estudios de género y todo lo que tiene que ver con ciberacción de organizaciones políticas y sociales. Bueno, muchas gracias. Y pasamos entonces a Lourdes Gallardo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecer que hayas contado conmigo para este evento. Yo estoy muy ilusionada por ello. Y nada, yo soy estudiante de doctorado por la Universidad de Cádiz. Mi tesis doctoral, bueno, estudio los cambios producidos en la industria musical con el advenimiento de las redes sociales. Y concretamente me centro en las microceleridades musicales que son aquellas personas que desarrollan su propia carrera musical al margen de la industria. Y nada, aparte de ser estudiante en el programa de doctorado, en noviembre me conciliaron la beca FPU del Ministerio y también estoy ahora mismo como becaria, dando clases y demás en el Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz. Bueno, veo que, muchas gracias, que son temáticas muy diferentes, pero aún así supongo que tendréis al final de esta sesión veremos cómo tenéis muchos aspectos en común. Bien, a mí me gustaría que, y seguro que a todos los presentes que son muchos, nos gustaría saber, dentro de este trabajo de investigación que estáis realizando, ¿qué destacaríais como fortalezas? ¿Cuáles son los mejores momentos? ¿Cuáles son las mayores satisfacciones? Y, bueno, en cierta medida los peores y cómo afrontáis esos retos, porque la verdad es que hacer una tesis es un camino a veces. Es verdad que contamos con, o contáis con vuestros directores, pero a veces es un trabajo tan en solitario en muchas ocasiones que surgen ciertas crisis o ciertos momentos de esto. Entonces, sí me gustaría que nos contarais un poquito todo eso. Hacemos el mismo, si os parece, seguimos en el mismo orden que la vez pasada. Empezamos por Juan. No, no, no. No se te escucha. Hacer un ejercicio de estos. ¿Me escuchan ya? Sí, no te hemos oído nada. A ver, hay que activar el micro, por favor, cuando vayáis a hablar, si no nos escuchan. Sí, me están escuchando. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Ahí me escuchan. Sí, sí, sí. Profesora Necane, usted planteaba algo bien importante y es el reto del ejercicio de hacer una tesis doctoral, de hacer este procedimiento. Yo creo que lo pone a uno en situación de autodiagnóstico, de saber hasta dónde es capaz de hacer las cosas, cómo es posible realizarlas y el compromiso que ello implica. Yo diría de varias situaciones que son necesarias para este reto de asumir un ejercicio doctoral. Son la disciplina. Indiscutiblemente, realizar una tesis doctoral implica disciplina. Sin disciplina no se puede hacer este proceso. La constancia, la perseverancia. El profesor Aguadet, en las invitaciones que permanentemente nos hace a los doctorandos, realza ese elemento y yo creo que es sustancial. Si uno todos los días procura avanzar en su tesis, en su investigación, eso le permite que pueda realmente desarrollar este ejercicio. De lo contrario, termina siendo una promesa. Responsabilidad es un ejercicio de responsabilidad no solamente consigo mismo, sino responsabilidad con los demás, con la familia, porque indiscutiblemente esto implica el compromiso familiar para poder darse los tiempos en que usted tiene que ser autónomo para poder desarrollar su trabajo de investigación. Más, sobre todo aquellos que ya estamos casados y que ya llevamos un tiempo de recorrido en la vida docente. Mística. Esto refuerza el ejercicio místico en el campo de conocimiento, el amor que le tenemos a nuestra profesión. Ética, ni qué decir. Disposición y actitud para poder hacer las cosas. Porque hay momentos en que hay fatiga, hay momentos en que hay cansancio, hay momentos en que hay que cumplir unos compromisos. Y si usted no tiene esa actitud, pero también esa convicción, esto será cada vez una meta más difícil de cumplir y obviamente se le convierte en algo fastidioso. Ahí pasaría entonces al elemento negativo. Sí, se vuelve algo feo, algo difícil si no hay compromiso, si no hay planificación, si no hay constancia, si no hay perseverancia. Hay que perseverar mucho porque a veces en el rastreo de la información, en la búsqueda de la información, en la elaboración de los artículos, en la postulación de los artículos a las revistas, hay que tener perseverancia. Pero sobre todo leer y escribir bastante, ¿sí? Este ejercicio doctoral implica permanentemente leer. Si usted no lee, pues obviamente va a estar muy desactualizado en su campo de conocimiento y obviamente en el tema de sus pesas. Y tener demasiada perseverancia en esa lectura, pero también en la escritura. El escribir permite que vayas afinando cada vez que te vayas comprometiendo más en un punto de vista desde la lógica investigativa. Yo creo que Juan nos ha desglosado muy bien todos esos rasgos, todas esas características que hay que tener para llevar a buen puerto una tesis doctoral. Él ha incidido mucho en la disciplina, en esa constancia, sobre todo en el día a día, por lo que he entendido. Y todo lo que lleva a todo eso, esa responsabilidad y demás. Pero un poco, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que está resultando lo más difícil dentro de esta experiencia investigadora para ti? Mire, lo más difícil es lograr cumplir con el compromiso de la cotidianidad y de la constancia. Porque decirlo resulta muy fácil. El profesor Ignacio me recordaba a mí siempre, y nos recuerda a todos, y yo creo que a todas las promociones. Cuatro horitas diarias para que se vaya adquiriendo el hábito. Y como se dice, el hábito hace al monje, pero sacar esas cuatro o disponer de esas cuatro horas diarias a veces no es tan fácil como uno quisiera. Pero hay días en que se puede y hay días en que no se puede, pero esto es como un ahorro. Si usted hay días en que realmente puede más tiempo, dedíquele más tiempo. De tal manera que esos días en que hay mayor dificultad para mayor disposición de tiempo, pues usted no va a tener esa preocupación. Porque es muy cierto, cuando usted deja represar el tiempo, se le vuelve algo imposible cumplir con las metas, como es la entrega de los informes, como es el reporte a la comisión, como son los avances. Y es demasiado importante. En el caso mío, tuve una adversidad que fue haber contraído la enfermedad del COVID en diciembre y enero. Y afortunadamente, una semana antes ya había entregado la tesis doctoral. Y si no hubiese sido por la perseverancia y la constancia, y sobre todo de haber abonado para esos tiempos difíciles, pues no estaría contando hoy, felizmente, la historia de haber entregado mi tesis doctoral. Porque me hubiera llegado la coyuntura de la enfermedad, o de una calamidad doméstica, o de tantas circunstancias que pueden ocurrir en la vida. Entonces, ahí se necesita el compromiso. Yo hablaba ahora también de algo que termina siendo feo en un ejercicio doctoral. Y parece ser muy relevante, pero realmente no lo es. Y es contar con el apoyo familiar. Yo cuando decidí asumir este ejercicio, hablé con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, y les dije, necesito dedicar este tiempo. Ustedes me van a acompañar en este ejercicio, y me acompañaron sobre mal. Y eso permite que a uno le dé una tranquilidad emocional. Alguna vez hablaba con un colega y le decía, debería hacer una tesis doctoral de causales de divorcio por cuenta de una tesis doctoral. Porque tengo muchos casos de amigos, de colegas que se han divorciado, terminan su tesis maravilloso, su diploma, pero a renglón seguido viene el divorcio. ¿Por qué? Porque no se comprendió la lógica que estos son unas metas personales, pero también familiares. En la medida en que estamos dando todo lo que nosotros podemos representar como profesionales para poder dar un buen producto, para poder arrojar un buen resultado investigativo. Y eso implica mucha dedicación, mucho esfuerzo, pero sobre todo también mucha comprensión de la familia. Vale, muy bien, gracias Juan. Vamos a ver, he visto que se ha incorporado ya Gema Macías. Entonces, Gema, si no te importa, nos haces una pequeña presentación, bueno, nos cuentas de que va un poquito tu tesis, de manera como, no sé si estabas cuando lo han hecho el resto de tus compañeros, donde has realizado el doctorado y demás, y ya enlazamos y nos cuentas, nos hablas sobre las dificultades de este trabajo de investigación y también las satisfacciones, que no todo, todo lo contrario, es muy positiva el hecho de investigar y el hecho de hacer una tesis. ¿De acuerdo, Gema? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Perdona que haya algún problema técnico, pero sí, escucho a los compañeros. Yo, bueno, soy Gema Macías, estoy de la Universidad de Sevilla. Mi doctorado es en la Secretaría de Publicidad y, bueno, lo que yo analizo es cómo las marcas de moda, de lujo, integran sus valores en un tipo de comunicación muy concreta, que es el fashion film. Y, bueno, en esta investigación ya llevo siete años porque yo soy de aquellas doctorandas que tienen que compaginar el trabajo con estudios porque no tengo beca y, bueno, pues esto hace inevitablemente que se dilate en el tiempo esta investigación porque yo no tengo cinco días a la semana, ni siquiera, aunque digan que estoy en tiempo parcial, tampoco tengo cuatro horas al día. Tengo a veces, pues, ocho a la semana o diez y es la mejor que a torcer, quizás, ¿no? O me cojo uno de vacaciones y lo uso para esto, también se ha dado el caso. Entonces, bueno, pues yo creo que las principales dificultades que he tenido, precisamente una de ellas es esta, el hecho de no poder estar continuamente con la investigación. Por tanto, tienes siempre como que estar a volver a reconectar con ella, ¿no? Porque pasa el tiempo y a lo mejor no te acuerdas de ya lo último que estuviste a investigar o lo que tuviste a ver. Entonces, otra vez tienes que estar todo el tiempo recapitulando. Creo que también es un poco negativo el hecho de que tampoco te queda mucho tiempo para involucrarte más en el ámbito académico. Acabas por estar un poco distante realmente de lo que pasa, de cómo funciona incluso, ¿no? O de estar más conectada con personas que también están en la misma situación. No tienes tiempo de hacer esa socialización, por así decirlo. Creo que también otra dificultad sería el hecho de que cuando se dilata tanto en el tiempo de investigación, también acaba por desactualizarse un poco. Porque, claro, que cuando yo empecé esta investigación, el punto de estudio era otro. O sea, además en publicidad que todo cambie tan rápido, cuando de repente miro para lo que está pasando con lo que yo estoy estudiando, es tipo, ¿qué ha cambiado? ¿Esto tiene nada que ver? Y, claro, cuando vaya a presentar investigación, no quiero que de repente esté obsoleto lo que presente, ¿no? Entonces tienes todo el tiempo que estás también actualizándote y, bueno, ver qué está pasando, ¿no? Entonces como que nunca cierran ni el marco teórico. Siempre sabes que vas a tener que hacer ahí una otra revisión, ¿no? No quiero solamente hablar de dificultades, pero es verdad que son un poco más. Entonces voy a intentar hacerla rápido para que no se note tanto. Otra que también cuando he pensado en esto, he visto clara, es el hecho del currículum académico. Porque cuando tienes que construir un currículum académico al mismo tiempo que la tesis, al mismo tiempo que trabajas y tienes otro tipo de vida, ¿no? Tú tienes que decidir si le estás dedicando el tiempo al currículum académico o a la tesis. O sea, casi que en paralelo es muy complicado. Porque tienes un día a la semana, máximo dos, ¿cómo hacen, no? Entonces llega un punto en que también tienes que decidir el no construir ese currículum académico, que también sabes que es importante el día de mañana. Y yo añadiría una cosa más a las desventajas, para allá hablar de las ventajas, y no que partamos mucho tiempo más, que es el de la culpabilidad. Y a lo mejor esto tiene que ver con mi personalidad, pero yo cada vez que no estaba estudiando me sentía culpable. O cada vez que no estaba cumpliendo con lo que era supuesto me sentía culpable, ¿no? Y creo que todavía no he conseguido en siete años quitármelo del medio, lo llevo a caer mejor. Pero es eso, el hecho de que sabes que por sanidad mental inclusive o por capacidad tienes que parar y que también es tener tu tiempo de estar con tu familia, con tus amigos, de hacer otra cosa. Pero es siempre el rumrum de otro día que no he estudiado, o dos horas que he perdido, o yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, esa culpabilidad que también te machaca un poco. Y, bueno, las ventajas, para que ve que hay cosas que yo creo que también son bastante positivas, y que, bueno, yo les resumiría en dos, pero que están bastante relacionadas, ¿no? Que, bueno, es aquí el estar en medio de esos dos mundos y la transferencia de conocimientos, porque obviamente que yo, o sea, el conocer metodología académica, científica, eso también lo puedes aplicar en muchos aspectos, tanto del ámbito laboral como personal. Y yo eso lo he visto en mis últimos años de trabajo, ¿no? En empresas. Y después también creo que, bueno, que al contrario igual, ¿no? Porque de repente, pues, quienes estamos aquí en medio de estos dos mundos somos un perfil más híbrido, que también es necesario, creo yo, en la universidad, y que después también podemos teorizar sobre lo que es, por ejemplo, el mundo publicitario, el trabajar en agencias y demás, en mi caso, ¿no? Que es lo que después también quizás los alumnos vienen a aprender también a las aulas, ¿no? Yo me acuerdo que uno de nuestros profesores, uno de los que más nos gustaba era aquel que nos contaba lo que pasaba en la agencia de publicidad, ¿no? Hablaba de clientes, de tal, entonces además de la teoría había ahí también conocimiento más práctico, ¿no? Desde la experiencia. Entonces, bueno, yo creo que estos perfiles que estamos aquí a medio camino también podemos cumplir con esa labor de hacer que la academia también esté actualizada con lo que está pasando en el mundo real empresarial, ¿no? Entonces, eso sería lo que, como yo resumiría muy rápido, ventajas y desventajas en mi posición. Sí, precisamente de eso se trata y de eso trata esta mesa, ¿no? Tú lo has contado desde otro aspecto, pero efectivamente, no solo hablar de las tesis desde la teoría, sino hablar también desde la experiencia. Sin duda, tu experiencia es larga por estos años que nos cuentas, por lo tanto, seguro que tienes muchas anécdotas luego más particulares que contar. Yo la verdad es que me he sentido muy identificada contigo en el tema, porque también tarde bastante, ¿no? Antes las tesis no eran en tres años, ¿no? Como ahora, ¿no? Entonces, claro, y trabajabas a la vez. Por eso te digo que me he sentido muy identificada, porque, y sobre todo cuando has contado lo de reconectar, ¿no? Eso de, desde mi punto de vista, lo de volver a empezar cuando lo has dejado unos días, nos hablaban precisamente, Juan, antes de la importancia, de la constancia de esas cuatro horas que a veces es imposible, por eso a los que nos están escuchando, yo les digo que como sea, es verdad que las cuatro horas son importantísimas, o si no son cuatro o tres, pero todos los días, porque una vez que lo dejas y vuelves otra vez, es como que tienes que empezar a releer todo lo que has escrito, todo, y ese sí es un aspecto importante y te retrasa mucho lo que es la evolución de la tesis. Y sí, claro, si esto ocurre en varias ocasiones, pues ya es el auténtico caos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otras experiencias. He visto también que Nelly ya se ha podido conectar, por lo tanto, Nelly Chévez, por favor, si te presentas y nos hablas un poquito de la temática de tu tesis, en qué universidad la estás llevando a cabo y demás, y luego nos cuentas cuál es tu experiencia en cuanto a lo positivo y lo negativo, pues aquí estamos, escutiéndote. Muchísimas gracias, gracias por este espacio, por lo que he escuchado realmente, qué vibras tan positivas escuchar a otras experiencias similares y decir, nunca he estado sola, ¿no? Somos malos que estamos viviendo esta experiencia. Bueno, disculpen el atraso, problemas técnicos, saludos desde El Salvador, en Centroamérica. Buenos días acá, buenas tardes al otro lado. Gracias por permitirme compartir esta experiencia. Pues les cuento rápidamente. Por fin he logrado depositar mi tesis titulada Educomunicación, alfabetización digital y calidad en programas de posgrados virtuales en la región centroamericana. Es una tesis que para mí es muy importante, principalmente por el aporte que espero que se pueda ofrecer a la región centroamericana, una región que muy poco se ha abordado los temas de educomunicación y el desarrollo de competencias digitales. Así que hay un sentido social que me mueve muchísimo. A pesar de ese propósito importante, debo decir que no ha sido un trayecto fácil, principalmente por lo que han compartido los compañeros y compañeras. No es sencillo llevar un proceso doctoral cuando combinamos una serie de compromisos, principalmente laborales. Ya en la medida en que uno va avanzando en la edad, va adquiriendo más compromisos laborales, más responsabilidades y sí requiere mucha constancia. Sin embargo, cuando pensaba qué fue lo peor del proceso, debo decir que me salieron más cosas positivas que negativas. No sé si es una actitud positiva ahí, pero bueno, solo comenzando con lo peor para cerrar mi intervención con lo mejor, con el buen sabor de boca. Con lo peor, debo confesar, compartir, que sí tuve periodos de bloqueos. Bloqueos impresionantes. Y esa culpa que decía Gema, ¿verdad? Pero, o sea, ya terminó el día y no he hecho lo que debería hacer en la tesis. Entonces, ni haces, dejas de hacer, pero tenés una carga emocional y de culpabilidad impresionante. Debo decir que hablé con psicólogos e incluso busqué artículos sobre bloqueos académicos. Fue bien interesante encontrar que sí hay, sí hay maneras de resolverlos. Lo hablé con mi directora de tesis, que siempre fue una persona que estuvo ahí acompañándome, animándome. Y hubo momentos en los que pensé tirar la toalla, menos que dije, no, esto no es para mí. Y ahí estuvo el doctor Aguader, los compañeros de la cohorte, adelante, vamos, podemos, lo hacemos. Y aunque luego retomemos ese tema y lo que decías, de sentir ese retroceso, pero al menos una reactivación necesaria. Entonces, para mí eso fue lo peor y lo más fuerte fue en el periodo de la pandemia. Me decían, pero estás en casa, podrás aprovechar a ser. Estoy en casa con trabajo, pero además de estar recibiendo noticias de familiares, amigos, enfermos, lastimosamente en la universidad tuvimos pérdidas de compañeros y anímicamente eso, ese año yo creo que fue el más difícil. Me dirán, sí, pero era el último, sí, pero era el momento en el que teníamos que desarrollar lo más importante. Las conclusiones, el análisis, las propuestas donde tendríamos que haber sido más creativos. Bueno, eso es lo peor. Pero en lo mejor yo debo decir que ha sido un proceso bien valioso, un proyecto de vida. Y como bien lo decía Juan Muñoz, donde no estás solo, no es solo un proyecto individual, es un proyecto en el que vas acompañado. Para mí ha sido sumamente importante el trabajo, no, la colaboración desde los compañeros de la cohorte. Es que desde el primer momento fue una conexión impresionante y aprovechando el WhatsApp, otros medios mediados por la tecnología, pero cuando nos encontramos físicamente parecería que siempre nos habíamos conocido. Eso fue maravilloso. Por supuesto, mis directores, la doctora Rodríguez Rosel, el doctor Aguadel, siempre estuvieron ahí. Mis familias, mis amigos, así como dele, confiamos, sabemos que lo puedes lograr. Eso es bien importante. De ahí creo que es importante señalar este tema, encontrarle el propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hemos decidido iniciar un proyecto doctoral? Creo que en la medida que le encontramos ese sentido, reconocemos que vale la pena el esfuerzo. Y recordaba tanto la frase del doctor Ignacio Aguadel que decía, una página al día, al menos hagan una página al día y no lo entendía. Hasta después dije, por ahí era. Pero bueno, en la práctica ya al final sí es complicado. Sí quiero destacar este tema. La compañía creo que tiene sentido al ser comunicadores, educomunicadores, el darle valor a lo humano en cualquier proceso y más en el educativo. Así es que, pues muchísimas gracias y qué bueno estar escuchando estas experiencias también de todos ustedes. Gracias a ti. Bueno, Lourdes Gallardo quizá quiera ampliar esta experiencia. Pues bueno, yo no me voy a centrar tanto en lo malo porque creo que mis compañeros ya lo han explicado bastante bien. Simplemente sí que es verdad respecto a lo malo que yo, bueno, yo sigo haciendo la tesis doctoral, llevo como dos años y pico y sí que me he sentido muy sola en muchos momentos de, bueno, estoy aquí en mi casa porque antes, claro, yo antes no tenía beca. Bueno, ahora sí, ahora tampoco puedo ir mucho a la universidad porque con el tema del COVID, bueno, y me sentía sola en mi habitación haciendo mi tesis doctoral y era como, tenía crisis existenciales de por qué estoy haciendo esto, esto me va a llevar a algún lado. Entonces, a mí sí que es verdad que eso, el sentirme sola lo pasé bastante mal por eso. Entonces, agradecía mucho estos espacios en los que venían personas que estaban haciendo la tesis, que las habían terminado y te decían, o sea, te contaban cosas con las que tú te sentías identificado y a mí eso me reconfortaba muchísimo porque además en mi entorno no hay gente que esté haciendo tesis doctoral y era como, vale, lo que siento es normal en este proceso de tesis doctoral. Entonces, para mí eso, la soledad y las crisis existenciales de, ¿es este el camino que quiero seguir? Me merece la pena, pero bueno, y voy a centrarme más en lo bueno y es que yo creo que la tesis es un proceso maravilloso que hay que disfrutarlo y ahí, si haces una tesis tiene que ser porque te gusta y porque lo sientas de dentro, que quiero hacer una tesis, esto me gusta y es lo mío porque si no al final es un poco rollo, yo por lo menos me encanta leer, descubrir cosas nuevas, tener teorías en la cabeza que luego veo que otro autor también ha llegado a esas conclusiones y a mí es algo que me emociona profundamente. Entonces, eso, yo creo que si te pones a hacer una tesis doctoral le tiene que gustar de verdad y sentirlo desde dentro y si te pones a hacerla fundirte con ella y no verla tanto como un problema sino como una oportunidad al final una tesis creces con ella como persona porque empiezas como una persona que está iniciando la investigación y termina siendo un doctor y te estás especializando en un tema que te gusta. Por lo tanto, yo creo que es algo muy bonito y que te da experiencias únicas que no te da otra cosa. Por ejemplo, en mi caso, como dije antes, yo estoy estudiando las microcelebridades musicales que son esas personas que desarrollan su carrera profesional a la margen de la industria y por redes sociales. Entonces, para mi tesis, pues, fui a un concierto de un grupo que me gusta y tuve la oportunidad de ir a su camerino y hacerles una entrevista y para mí eso fue un momento único en mi vida que puede que fuera de la tesis no lo hubiera podido hacer. Por lo tanto, para mí yo creo que la tesis doctora es un proceso de satisfacción que no es tan malo como lo pintan que muchas veces o yo por lo menos me decían que se me iba a caer el pelo que yo que sé que eso era Vietnam vamos a ver era algo horrendo y yo estoy haciendo la tesis y yo estoy muy bien estoy feliz estoy tranquila que sí que hay que llevar una disciplina y un tal pero bueno yo tengo vida social y estoy llevando para adelante mi tesis mis artículos y mis cosas por lo tanto tan malo no es como lo cuentan no sé yo creo que es un proceso que hay que disfrutarlo que es una vez en la vida y que te aporta muchísimas cosas y te cambia como persona o por lo menos yo estoy madurando mucho con la tesis doctoral gracias Gemma por esa visión tan positiva que nos has transmitido no sé si a Emiris creo que no se le ha caído el pelo que sigue con el pelo después de haber defendido la suya igual nos puedes contar a Emiris si tú también consideras que es una oportunidad y si también si valoras el hecho de que te guste el tema es algo muy importante yo creo que sí y por supuesto suscribo cada uno de las reflexiones de los comentarios de las experiencias que hemos escuchado hasta ahora lo primero lo primero que quiero decir a los 146 participantes que están aquí a los que empiezan nuevo lo vais a conseguir ¿vale? por encima de todo esto lo vais a conseguir es una experiencia enriquecedora evidentemente tiene sus momentos en los que no nos sentimos bien en los que creemos que no hemos aprovechado el tiempo que tal vez ese estado de culpabilidad del que hablabas todo eso existe tenemos que ser conscientes y comparto mucho la reflexión de Juan cuando decía esto es un proyecto colectivo evidentemente esto lleva a un marco de conciliación importante para poder desarrollar no solo la tesis sino todo lo que implica el proceso de formación doctoral actividades formativas estancias de investigación porque no solo porque nutren el propio proceso sino porque como investigadora te ofrecen un panorama también un panorama de conocimiento de intercambio que es muy importante pero más allá de todo esto desde mi experiencia ha sido muy satisfactorio quiero hacer una distinción porque entiendo que no es lo mismo el proceso no se vive de igual forma cuando por ejemplo tienes becas yo también tuve la oportunidad de hacer de desarrollar la tesis con una beca FPU como Lourdes nunca es lo mismo o sea vaya por delante mi reconocimiento aquellas personas que trabajando fuera pues se interesan tienen el propósito de hacer una una tesis doctoral nunca es igual porque conectar el mundo profesional y el mundo académico a veces es bastante complicado temas de horario familias etcétera pero evidentemente ha sido muy positivo el primer saldo y digamos para mí el más importante tener la satisfacción que creo que lo podemos tener todos los que estamos aquí hoy de quedarnos con el hecho de que nos estamos graduando nos hemos graduado nos vamos a graduar de uno de los mejores programas de doctorado en comunicación en Iberoamérica o sea para mí esa es era la satisfacción primera saber que estaba dentro de un programa de calidad de un programa de excelencia acompañada en mi caso no pude tener mejor compañía que mis directores de tesis pero además bueno ya de mis compañeros como tal de la facultad del departamento de comunicación audiovisual y publicidad en la universidad de Málaga entonces creo que saber eso es un buen punto para llegar al objetivo de decir me voy a graduar en algo que realmente es reconocido tiene calidad voy a aprender de aquí la parte formativa para mí ha sido fundamental las desarrolladas la calidad de este tipo de actividades formativas que prepara el programa de doctorado yo llevo ya cuatro años en todo este proceso hemos tenido conferenciantes invitados investigadores de muchas partes del mundo que yo creo que fuera de esto sería difícil poder acceder a ellos el tema del acceso a las estancias me gusta insistir en el tema de las estancias porque aunque sé que para las personas que están fuera del ámbito de las becas es complicado y porque además implica un proceso de negociación familiar importante las estancias moverte a veces hasta con tu familia hacia otros sitios pero yo creo que lo que se aprende de ellas digamos ese margen esa apertura de investigación que logras pues es evidentemente positiva entonces solo decir a todos los doctorandos los egresados que sí que es un proceso duro que cuesta que a veces es importante tener claras esas motivaciones de las que hablaba Nelly para no para no flaquear que hay puntos en los que dices ya no puedo más que mantener ese ritmo y esa disciplina es complicado hay momentos de la tesis y lo quiero decir sobre todo para las personas que comienzan que ese proceso de lectura en el que parece que no avanzas porque no tienes nada escrito solo solo pensamos que avanzamos cuando tenemos información escrita ¿no? entonces vas leyendo y leyendo y dices sí ya he leído y ya he apuntado pero luego no tengo nada escrito y tengo los tiempos encima ¿no? no pensar que eso es tiempo en vano porque solo podremos luego articular ¿no? un proceso creativo coherente a partir de un proceso de lectura y de investigación lo suficientemente exhaustivo para hacer una propuesta de tesis entonces la disciplina evidentemente es importante tampoco no cuesta mal parar en el momento que se considere que tenemos que tomarnos algún tiempo hay que hacerlo porque terminas agotada terminas quemado de tanto proceso cuando hay que hacerlo no perder demasiado el ritmo en mi caso yo hice la carrera a la inversa ¿no? yo saqué digamos todas las publicaciones antes esto es importante los tiempos de las revistas no son los mismos de nuestro proceso de tesis doctoral con lo cual es importante mi consejo es siempre avanzar una vez que tengas clara la investigación decir sobre esto que quiero publicar planteártelo o hacerlo ¿vale? porque también es muy cómodo yo por ejemplo lo hice así la verdad lo recomiendo llegar al proceso creativo de la tesis con ese trabajo listo con ese trabajo hecho y dices bueno ya tengo esto terminado ahora me puedo sentar tranquilamente a pensar cómo voy a ampliarlo ¿no? cómo voy a acomodar y en lo que hablabas de los tiempos decías bueno Gemma hablaba yo lo he hecho hace 7 años retomarlo fíjate si los tiempos son importantes que yo hice los artículos a lo mejor el primer artículo de mi tesis lo escribí hace 2 años y ahora en esta última etapa cuando te sientas con toda la información a armar el proceso decía tengo que revisar esto otra vez porque hay nuevos enfoques teóricos porque ya esto a lo mejor 2 años después no se ha producido de la misma manera y entonces vuelves a revisar todo el proceso pero de manera general decir que es satisfactorio y que no no tengáis ningún tipo de duda que por supuesto lo vais a lograr gracias yo destacaría bueno ha sido muy interesante lo que nos has contado pero destacaría dos cuestiones la primera efectivamente seguir hacia adelante y saber que estáis en un programa de calidad un programa que en todo momento os va a apoyar Aimiris nos hablaba de esas conferencias que realmente hubieran sido imposibles desde otros marcos también destacaría el tema lo último que ha subrayado que es el hecho de las publicaciones esas publicaciones que se exigen para poder defender la tesis y que bueno pues efectivamente a veces cuanto antes se avance con ellas pues evidentemente más tranquilos estaremos con respecto a que ya podemos o ya podéis defender la la tesis hablando de defensa de tesis yo sé que Aimiris la ha defendido Nelly la ha depositado y Juan también no sé si Juan finalmente la ha leído pero sí me gustaría dado que están en que hay algunas personas que están en puertas de defenderla y que este es un proceso al cual hay que llegar que tanto Aimiris como Juan que los dos que ya han defendido nos cuenten un poco esa parte Profesora Mecana no estoy en la expectativa que pronto voy a defender la tesis Ah bueno pues entonces Aimiris que ya la ha defendido un poco que era la última persona con la que estábamos la que nos nos cuente esa experiencia Bueno el proceso de defensa de la tesis una vez que terminas sientes un estado de liberación absoluto quiero comenzar terminas la tesis y dices no me lo puedo creer que esto haya llegado a su fin y si termina de una manera exitosa como suele suceder en este programa de doctorado más en este proceso de ya lo que es el depósito defensa me gustaría hacer alusión a las cuestiones administrativas que también hay que tener en cuenta o sea el proceso de depósito de una tesis doctoral es complejo he comentado con algunas compañeras del doctorado decía estaría bien escribir un artículo manual de buenas prácticas cómo avanzar en este proceso administrativo porque cuesta no es lo mismo cuando aplicas a la mención internacional tiene unos procedimientos concretos cuando es una tesis en régimen de cututela tiene otros los que aspiran también a la tesis por compendio de publicaciones o sea cada forma cada formato de entregar la tesis tiene sus complicaciones administrativas tiene unas características propias entonces esto también lleva o nos exige tener en cuenta unos tiempos es decir una vez por ejemplo en la universidad de Málaga una vez que depositas la tesis pues pueden transcurrir hasta tres meses después en lo que pasa el proceso de revisión de evaluadores externos todo el proceso administrativo de la universidad etcétera para el el plazo de depósito que tiene que estar la tesis para que cualquier doctor pueda revisarla entonces esos tiempos hay que tenerlo en cuenta para preparar la defensa del proyecto cuando llegas ahí yo creo que ya lo tienes tan trabajado que no suele ser muy complejo el proceso de la defensa en sí mismo ¿no? porque es algo como es tu momento te sientes bien déjame compartir esto que he hecho en solitario por primera vez voy a poder compartirlo más allá de las experiencias en congresos y tal voy a poder presentarlo es un momento también al menos como yo lo viví un momento también de mucha emoción porque todas estas partes que hemos estado mencionando que componen el proceso de la tesis familia directores el programa de doctorado evaluación es el momento en que todo confluye ¿no? y la verdad es satisfactorio llegar a hacer la presentación poder compartir las bueno las inquietudes las preguntas que siempre tiene el tribunal respecto las sugerencias que te aportan que evidentemente mejoran el trabajo de investigación toda obra es perfectible y pues finalmente ese momento de descanso ¿no? y apuntéis en esto esto ha terminado digo ahora me lo creo ¿no? ya está terminado bueno muy bien muchas gracias yo quería compartir con vosotros también el día de después ¿no? los días de después esa sensación de que te levantas y llegas al ordenador y entonces tú vas a las teclas ¿no? y como que dices ahí va si no tengo que hacer esto ¿no? y tienes ahí como un vacío que dura muy poco la verdad dura nada porque enseguida te surgen cosas para hacer ¿no? pero si es verdad que hay ese vacío después que es muy curioso y le pasa a casi todo el mundo bien disponemos de media hora todavía a mí me gustaría antes de pasar al turno de preguntas porque supongo que los todos los espectadores doctorandos que nos acompañan 141 en estos momentos querrán haceros preguntas a vosotros directamente pero antes de pasar ahí me gustaría que cada uno de vosotros en dos minutos brevemente dierais un consejo a las personas que están con nosotros aquí esta tarde empezamos por Juan por ejemplo me da igual cualquiera profesora Necani vea hay unos hay unos consejos que que yo doy y son los siguientes déjense acompañar por sus directores yo tuve tres directores formidables profesor Ignacio Aguader Miguel Aguilera y Abel Swin incluso ser un poco intenso con ellos contarles lo que se está avanzando dónde tienen las dificultades qué aspectos están abordando qué han encontrado porque esa realimentación con los directores pues primero ellos son grandes consejeros tienen mucha experiencia y te ayudan a darle en orte orientación a lo que tú estás haciendo ser muy receptivo de mucha escucha cuando ellos te están cuestionando te están criticando o te están valorando ser de mucha aportación en ese en ese diálogo yo considero que eso es fundamental otro elemento yo tomo aquí profesora Necani una breve historia que voy a contar la región donde yo vivo es una región muy montañosa y alguna vez me tocó subir una montaña muy escarpada y subía con un campesino de mucha edad yo en ese momento estaba mucho más más joven de lo que estoy ahora y resulta que empezamos a subir y a medida que íbamos avanzando yo me sentía agotado y veía al campesino que era un campesino por ahí de 78 años de edad muy tranquilo y él me veía muy agitado y yo miraba hacia arriba hacia la casa a la que teníamos que llegar y me cansaba más y miraba hacia atrás que era lo escarpado el precipicio y me asustaba entonces me dio un consejo y me dijo mire ya me he dado cuenta usted porque se está cansando tanto cuando uno camina y camina este tipo de montañas mire lo que va haciendo mire el trayecto que va haciendo pero no mire hacia atrás porque si mira para atrás se asusta pero si mira para adelante también se va a asustar entonces cuando usted menos piensa llegamos a la casa y no llega cansado yo lo hago en analogía al ejercicio de realización de una tesis doctoral cuando uno arranca uno arranca con mucho entusiasmo pero en el mínimo en la mínima dificultad empieza a creer que está fracasando empieza a desfallecer empieza a agotarse empieza a angustiarse algunos comentarios del chat ya dan razón de las angustias que algunos están viviendo no vaya haciendo su trabajo que cuando menos piensa ya ha hecho un gran trabajo entonces ese ejercicio y la otra interpretación que decimos acá no mirar el vaso medio vacío mírenlo medio lleno desde el primer momento en que ustedes arrancan ya el vaso está medio lleno ya hay un gran avance para poder desarrollar y déjense acompañar por los compañeros en este momento saludo a mis compañeros del chat que son mis compañeros de cohorte lo primero que hicimos porque nos tocó el privilegio de la primera jornada académica en Jerez de la Frontera y en Cádiz hicimos el chat grupal y convocamos para que todos participáramos cuando estamos muy cansados cuando se nos olvida el compromiso cuando tenemos que hacer algo nos ayudamos y eso es importante a Nelly que no es de la cohorte pero que hace parte de la red Alfamed yo la animo a veces cuando la veo de caída ella me anima nos molestamos charlamos los compañeros igual ¿por qué? porque hay que confiar en esos espacios incluso tengo un grupo de amigos que no son de la cohorte y los tengo como esas pausas activas cuando yo tengo que entregarme de lleno a un informe a comisión a la elaboración de un artículo me hacen reír comparto y hago esas pausas activas no creerse no ponerse muy en serio frente a esas situaciones angustiantes que se viven en el proceso doctoral piensa en lo positivo hay que ser muy positivo no en un falso positivismo no se puede pensar en un positivismo cuando realmente no trabajas hay que trabajar pero ese trabajo que estás haciendo te debe animar para que seas cada vez más positivo y el positivismo lleva más a positivo es como la la fórmula de las matemáticas más por más da más menos por menos da más más de lo menos si usted no hace cuando llegan los informes cuando llegan el final del mes del avance pues obviamente vas a tener que sacar más disculpas más evasivas más circunstancias desfavorables cuando has hecho más y dejas de hacer va a ser menos más por menos da menos cuando has hecho menos siempre hay la oportunidad de hacer más menos por más hay menos menos de qué de las dificultades de los errores de que te cuestionen de que los directores te jalen las orejas de que la comisión doctoral te jale las orejas de que todo el mundo te llame porque precisamente cuando estamos mal todo se abona para que nos vaya mal entonces mentalidad positiva pero un positivismo real a partir del ejercicio de la convicción del amor por lo que se está haciendo profesora Nekane y doctora Nes sí, sí ese positivismo a partir de antes hablábamos de esa página al día que va sumando va sumando y casi sin darnos cuenta al final acaba configurando la tesis bueno mencionabas a Nelly hay que dejarse acompañar entonces tú crees que cuéntanos mi primera sugerencia agradezco muchísimo de veras a los compañeros compañeras Juan Juan ha sido clave en los momentos en los que a tirar la toalla voy y aparece así que si vale la pena bueno si me permiten dar algunas sugerencias desde la experiencia diría esa la primera generar una comunidad de apoyo académica imagínense académica emocional y administrativamente diría yo porque de repente surgen dudas administrativas y hay que tener a quién preguntarles y cómo surgir de eso y de ahí a nivel educativo pues aprendemos junto con otras personas es un recorrido donde predomina más la compañía que las soledades ¿verdad? aunque hayan momentos que nos sentimos solos debo decir que deben predominar más el estar con otros con otras personas ¿no? la segunda sugerencia diría dejarse sorprender creo que el proceso de investigación no es lineal no es que vamos resolviendo y avanzando uno muchas veces hay que regresar es un círculo esto que decía Aymiris de volver otra vez híjole cómo escribí esto hace dos años y ahora es esto es un ir y venir y creo que hay que aprender a dejarse sorprender una página a la vez como diría haciendo una analogía con un día a la vez una página a la vez en la tesis ¿no? y asumamos esa corresponsabilidad para lograr este proyecto y por último mi sugerencia principalmente para los colegas que están comenzando que veo varios ahí de los primeros años asumir nuestro derecho al disfrute de la educación o sea si si el discurso predominante es entras a un proceso doctoral híjole la vas a sufrir va a ser se te va a caer el pelo lo terminé tengo o sea se comprueba que no 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 siempre sí sí está cargado de mucho estrés debo ser honesta momentos muy difíciles sin embargo como les comentaba al principio al hacer una evaluación general son más los aspectos positivos las experiencias significativas positivas los rostros que yo recuerdo en todo este recorrido y digo ahí estuvieron y y el aporte que podemos dar desde la investigación a un nivel más allá de lo individual así es que por ahí irían mis sugerencias y ánimo ánimo que sí se puede como dice Iniris vale gracias Gemma tú también crees que hay que dejarse sorprender y que se puede ya estás tú que estás ya casi terminando ¿no? sí sí bueno poder se puede claro de hecho felizmente nadie nadie se va a morir y también estaba leyendo aquí los comentarios y veo como que necesitan mucho ánimo pero necesidad que bueno que de todo se sale bueno yo quizás es que bueno que estoy totalmente de acuerdo con lo que ya están diciendo los compañeros que incluso ya se han dicho las cosas que iría a decir pero bueno para centrarle un poco en quien sea mi situación de que tiene que compaginar en la beca o sea en la beca que me diera la tesis con el trabajo ¿no? pues quizá una sugerencia que yo le daría y que voy a repetir un poco pero bueno para subrayarlas bueno por un lado sería el compromiso contigo mismo y con tu objetivo o sea si has entrado en un doctorado por mucho que ahora estés en pánico no has entrado porque ibas a hacer un curso de una semana o sea esto se veía que era un trabajo considerado ¿no? y bueno entonces parte desde ahí tú tienes que ser yo por ejemplo por muchas veces que estaba harta de todo o que prefería estar en la playa estar metida en mi casa pues la verdad es que nunca me planteaba el abandonar ¿no? porque al final me estaba fallando yo a mí y eso no por ejemplo no era una cuestión y creo que eso es importante lo del objetivo ¿no? que es contigo que eres tú que has decidido entrar después yo diría que mentalizarse como estaba aquí también diciendo y esta historia creo que ha contado Juan es literal mentalizarse de que esto es una carrera de fondo y más si estás trabajando y estudiando al mismo tiempo o sea muy difícilmente vas a conseguir hacerlo en tres años en cuatro porque es que la vida te sorprende todo el tiempo un sábado no puedes estudiar el otro te pasa tal el otro no estás tan concentrado yo por ejemplo en este tiempo he cambiado de país he tenido que hacerme otra cultura o sea tu vida sigue tan bien ¿no? y cuando no estás centrada únicamente o lo académico no es tu profesión por así decirlo o a lo que te dedicas únicamente por tanto esto es una carrera de fondo y después probablemente va a tener un sprint final que el mío ya está yo para mí estoy en mi sprint porque claro que siempre cuando ves que tienes ahí la opción de la prórroga el que aún queda tiempo te relaja un poco más estás cómodo con la presión pero tranquilo ahora cuando ya ves que hay una fecha que esa fecha está en el calendario ya señalada y que no falta tanto ahí ya está en el sprint y esto no es como cuando es un examen que tienes un día o sea esto tienes un año de sprint ¿no? entonces creo también que hay que mentalizarse con eso después también diría para quien esté la situación como yo el de prever ciertos escenarios porque tienes que compaginar siempre la parte académica con la profesional ¿no? y la profesional también exige muchas veces por ejemplo en el ámbito publicitario quien lo conoce más o menos sabe que las jornadas son de 10 horas y no de 8 o sea no ha llegado allí el convenio y eso también te afecta mucho a tu tiempo después de estudio y bromas aparte es que es verdad después esto te va a afectar y tú vas a tener que ver sobre todo cuando son los momentos claves ¿cómo vas a hacer para compaginarlo? económicamente ¿está todo bien? o sea hay aquí una serie de cuestiones que tienes que prever y prepararte ¿no? y prepararlas con tiempo no es una decisión de última hora y por último pues otra vez yo ya se lo lloro de la dirección pero es que me parece súper importante además el crear un compromiso porque es que es una relación de muchos años y yo tengo a mi directora aquí asistiendo que es la doctora Marina Raúl Serrano que vamos ella o sea si no fuera por el compromiso que hemos creado y aquí yo creo que también los doctorados tienen que comprender que es que tu director está asumiendo también unos riesgos o sea te ha elegido y te ha aceptado como dirección y eso tiene unas implicaciones también para ellos laborales inclusive a lo mejor personales porque en mi caso yo si no saca tiempo fuera de su trabajo laboral yo no consigo hablar con mi dirección entonces creo que también tenemos aquí sobre todo en los primeros momentos un compromiso de demostrar que estamos comprometidos con la tesis que decía Juan este intercambio todo el tiempo el mostrar que bueno dentro de tus posibilidades sobre todo para quien trabaja por ejemplo pues que no lo no lo abandona sigues ahí y que bueno que puede confiar en ti que obviamente que está dando que vas a hacerlo que estás ahí estás haciendo lo que puedes y demás así que bueno yo creo que es esto no se me ocurre nada más y no me quería repetir pero gracias Gemma muy bien porque además en el chat había una pregunta precisamente de eso de cómo se conseguía equilibrar el tiempo entre la vida laboral y la del doctorado por lo tanto acabas de dar respuesta a una de las preguntas o las cuestiones que se planteaba uno de nuestros doctorandos bien bueno pues seguimos con estos estos consejos breves que bueno a veces son un poquito más más extensos y Lourdes creo que nos quiere decir algo bueno pues voy a intentar ser breve yo uno de los consejos que daría es la organización porque al final bueno eso tampoco es para tanto hacer una tesis doctoral si te organizas bien obviamente yo bueno al principio estuve no me dedicaba tiempo completo a la tesis ahora sí que es verdad que tengo labores de docente y demás y al final si te organizas da tiempo por lo tanto cuando estés trabajando en la tesis estás trabajando en la tesis cuando estés descansando estás descansando pero a mí también me ha pasado de estar haciendo la tesis está pensando y me gustaría estar como ha dicho Gemma en la playa y estar en la playa y decir no estoy haciendo la tesis entonces al final es organización mental de estoy haciendo la tesis estoy haciendo la tesis estoy descansando estoy descansando y al final si te organizas la tesis sales yo obviamente no la he defendido todavía pero bueno yo creo que con organización y disciplina se puede por otro lado no machacarse porque al final esto es algo para disfrutarlo y si lo que ha dicho Juan es muy importante estar pero ya con todo en la vida estar en lo que estás haciendo ahora porque los escenarios futuros y el pasado eso no existe estás en lo que estás ahora y no te sientas culpable por estar descansando que eso viene de la autoexigencia y es algo malísimo porque al final es no reconocerte el trabajo por lo tanto si tú si te organizas y tienes una disciplina la tesis sale para adelante o yo por lo menos aspiro a ese de momento a mí me va a bien y el no machacarse y el tener también disciplina mental de vale ahora estoy descansando porque me lo merezco me parece súper importante y bueno también lo del director de tesis yo creo que es algo clave porque bueno mi director de tesis es David Selva que creo que también está por aquí y con él tengo una conexión increíble le gusta mi tema a mí también me encanta mi tema y es una persona que me ayuda constantemente para absolutamente todo el día que sea la hora que sea fin de semana y yo creo que es súper importante tener a una persona en mi caso es un trocito de pan de verdad que te ayude tanto y que esté tan de tu lado y también obviamente que os gusta los dos el tema y demás por lo tanto esos serían como mis consejos Vale muchas gracias veo que casi todos coincidís en la importancia del director o directora de tesis solo nos queda hay miris para estos consejos y bueno pues me imagino que estará bastante de acuerdo ¿no? Por supuesto la relación doctorando director tiene que ser la mejor posible porque esto es un trabajo de acompañamiento permanente a todo esto solo añadir una cuestión que creo que a veces se nos olvida porque estamos lejos porque es un programa que aglutina a un alumnado de diferentes países establecer sinergias de colaboración entre doctorandos nadie entiende mejor un doctorando que otro doctorando tres de los artículos de mi tesis doctoral no solo lo firmé con mi director de tesis por supuesto sino con doctorando siglos tres con tres doctorandos distintos de este programa compañeros y compañeras del programa que se involucraron en mi proyecto como si fuera de ellos y luego yo me involucré en los de ellos como si fueran míos es decir ¿cómo se establecen sinergias? líneas afines por supuesto líneas de investigación hay muchos temas que estamos trabajando y que no sabemos que hay otro compañero compañera dentro del doctorado que también lo está haciendo entonces eso sirve por ejemplo también para que determinado compañero te eche una mano con el análisis a veces tenemos análisis que son muy tediosos que nos llevan mucho rato de horas pues te ayuda sacas un artículo luego tú estableces ese mismo tipo de sinergias con los trabajos de investigación de otros compañeros y eso tiene como resultado más allá de la publicación de los artículos cuando yo terminaba mi tesis doctoral decía la tesis ha sido mejor de lo que yo pensaba porque aquí están las ideas de muchas personas no están solo las mías no están solo las de mis directores de tesis sino además la idea de varios compañeros del propio programa de doctorado que evidentemente lo enriquecieron entonces es una buena oportunidad que a veces perdemos trabajar con compañeros compañeras dentro del propio programa de doctorado y en las líneas afines poder establecer investigaciones proyectos entre nosotros y por supuesto la producción científica que de ellos se pueda tener muchas gracias precisamente ahora en el chat teníamos una pregunta sobre sobre esto y es sobre el tema de la experiencia de la evaluación de los artículos de escribir los artículos os dejo podéis contestar a cualquiera de vosotros precisamente porque sabemos que para defender la tesis lo comentábamos antes hay una serie de artículos que evaluar en una serie de revistas que están indexadas aquí y allá entonces bueno pues un poco os lo dejo ahí como como pregunta del chat yo ahora por el chat hablaba como director de tesis el profesor Ignacio Aguade a propósito del panel que hubo en la mañana dirigido por la profesora Amor con los editores jefes editores de las revistas me parece fundamental todo lo que aportaron yo creo que los doctorandos que estuvieron allí presentes deben tomar nota absolutamente de ello porque son pautas fundamentales una recomendación y es y la acabo de hacer la compañera y es no no arrancar con la tesis y empezar a publicar empezar a darle el ritmo e intentar arriesgarse a publicar porque cuando se deja para el final es muy difícil porque los tiempos de producción de edición de revisión de selección de las revistas no son los mismos que uno quisiera tener uno quisiera que los artículos se los aprobaran que los artículos llegaran inmediatamente con resultados favorables y a veces no ocurre a veces hay que ser perseverante te rechazan un artículo uno se desmotiva entonces hay que volverlo a reestructurar o a veces hay que reconocer esas dificultades que duele mucho cuando otra persona te dice mira eso está mal ese método está mal o hay que afinar la reacción en esto o el título no es impactante etcétera entonces la invitación sobre todo a los doctorandos que están comenzando es empiecen a establecer esa dinámica esa responsabilidad de atreverse a publicar a mí me gustan mucho los dichos y los refranes me han escuchado ya varios yo aquí manejo un voy a decir otro no se preocupe por el tiempo que tiempo no hay ¿sí? ¿por qué? porque siempre decimos es que no tenemos tiempo aquí en América Latina sobre todo en mi país es muy fácil esa disculpa es que no tengo tiempo ¿no? tiempo sí hay yo recuerdo cuando yo estudié en mi integrado que empecé a trabajar desde el tercer semestre de mi carrera y antes de empezar a trabajar esa era mi respuesta cuando me preguntaban hola ¿cómo estás? muy bien mucho estudio mucho estudio mucho estudio y después empecé a tener que responder mucho estudio mucho trabajo con el con el poco tiempo que llevaba trabajando empecé a adquirir otros trabajos y ya no tenía un trabajo sino dos o tres trabajos y empecé a entender que tiempo sí hay pero es que lo administramos mal como le decía Emilis ahora ahí y las demás compañeras hay que organizar el tiempo y hay que sacar tiempo para cada cosa y cada cosa en su debido tiempo y en su debido lugar yo pues los que me conocen saben que hasta hace poco fui presidente de una organización internacional en el campo de la comunicación de la Pax y antes de eso fui director de mi facultad de comunicación social de la universidad pontificia bolivariana y antes de eso fui jefe del centro de producción de la turismo y he tenido muchos compromisos toda la vida soy demasiado hiperactivo y he entendido que simplemente hay que administrar el tiempo el doctorado me ha permitido sacar tiempo para mi familia yo no he castigado a mi familia para la recreación para el disfrute compartido he sacado el tiempo para mis lecturas más allá de las lecturas que habitualmente tengo que hacer para mi doctorado he sacado el tiempo para pasear he sacado el tiempo para ver televisión ver cine he sacado el tiempo para dormir pero organizo el tiempo porque a veces cuando no organizamos el tiempo es precisamente cuando ocurren todos estos problemas porque se empiezan a sumar y ahí es donde existe ya la dificultad entonces daría razón a eso frente a los artículos sáqueles el tiempo organícelos desde el principio y analice bien a qué tipo de revista va porque a veces estamos a la top a tolondra buscando una revista y las revistas cada una tiene sus dinámicas tiene unos propósitos lea la letra menuda de las condiciones de esa revista incluso su historia incluso los temas que aborda porque eso te ayuda a entender si es pertinente el tema que estás abordando con respecto a la afinidad de la publicación y de la revista y sobre todo el impacto que puede generar el artículo que estás creando Tanto tú Juan como Aymiris precisamente habéis comenzado a responder a una pregunta de Alejandro La Petra que es un compañero que está hoy como espectador que precisamente leo la pregunta un poco lo que nos dice es en qué momento del periodo doctorado empezasteis a intentar publicar los primeros artículos digo esto para sumar a la pregunta a los que quedan pendientes que nos respondan a esto y vamos respondiendo a las preguntas que se van haciendo podéis ir haciendo de todas formas preguntas por el chat que yo las voy transmitiendo si queréis los que estáis escuchándonos esta tarde pues Nelly por ejemplo que te veo si no es que quisiera compartir rápidamente esta experiencia porque coincido plenamente con Aymiris y Juan que la recomendación la sugerencia debe ser atreverse a empezar a publicar lo más pronto posible mi experiencia personal no fue así precisamente porque no me atreví desde el principio siempre decía no quiero publicar hasta que tenga resultados hasta que tenga resultados contundentes claro eso fue pasando el tiempo y y no me atreví a publicar desde el principio y luego entendí comprendí que podrías ir publicando por supuesto depende de qué tipo de revistas y esto revisiones documentales o sea en la medida en que vas avanzando en tu investigación podrías ir obteniendo algún tipo de producto que adecuas a una publicación y además en el otro aprendizaje no todo rechazo es un fracaso un rechazo en una publicación en una propuesta de publicación va acompañada con observaciones para mejorar esa publicación y eso es un aprendizaje que luego tú tomas en cuenta en tu siguiente intento y vas ahí mejorando y como decía mi directora la doctora Rodríguez Rossell me decía anímate mándalo mándalo y si nos y me encantaba cuando hablaba ya en plural ¿no? y si nos lo devuelven pues lo corregimos y lo volvemos a enviar eso una tras otra tras otra y vamos aprendiendo y en este proceso no he aprendido solo de la tesis en sí sino de todo lo que engloba incluyendo estas experiencias y lo último que quiero decir me parece que este un proceso doctoral como este no debe predominar la arrogancia sino todo lo contrario la humildad cuando se recibe un mensaje de rechazado no admitido es así ¿qué pasó acá? efectivamente es un proceso de aprendizaje todos vamos aprendiendo en el camino no importa cuántos años hemos estado en la academia no importa cuántos años tenemos pasa así es que ánimo inténtenlo desde el principio vale nos queda poco tiempo pero sí bastantes preguntas por lo que veo bueno no sé si Lourdes y Gemma quedan pendientes del tema de la publicación Lourdes por ejemplo tú que llevas poco tiempo ya has empezado a publicar o cómo lo ves pues yo la verdad es que el primer año estuve un poco ubicándome en el tema de la tesis doctoral y sí que es verdad que a mí no me dije o sea creo que es muy importante lo de atreverse yo sí que es verdad que al principio me daba mucho respeto porque era como pero si todavía no me manejo bien en esto cómo voy a empezar a publicar artículos y sí que es verdad que en el último año me he atrevido y estoy empezando a sacar artículos entonces yo también los animo a eso a que se atrevan que sí que es verdad que si yo he empezado a publicar una vez que he tenido ya mi marco teórico bien formado entonces yo creo que una vez que tú tienes el marco teórico de tu tesis ya es más fácil poder abordar un tema u otro porque ya partes de una base teórica que te da ideas de temas sobre los que investigar por lo tanto yo igual yo animo a que a que se atrevan a publicar pronto y que no lo dejen pasar porque sí que es verdad que luego te coja al final de la tesis y quieres publicar y las revistas pues cada una tiene su tiempo y demás así que bueno yo sí que es verdad que el primer año me lo tomé con más tranquilidad y a partir del segundo sí que empecé a tener en cuenta esto de ir publicando vale Gemma coincides tú en esto en que hay que empezar desde el principio sí yo voy a decir que yo quizás fui un poco kamikaze pero yo ni me planteé si era más difícil o no iba un poco de la mano de mi tutora y yo tuve la suerte de que ya con lo que hice en el TFM conseguí presentar algún artículo nos atrevimos voy a decir porque tiene mucha culpa mi directora nos atrevimos a llevarlo a presentar a un congreso internacional y nos aceptaron porque eso puedes aceptarlo puedes no siempre te envían claro cosas que tienes que mejorar y después te puede llevar sorpresas porque en este caso por ejemplo a partir de un artículo que hicimos de mi TFM lo que iba a ser una presentación al final también fue una publicación en un libro además una buena una buena editora entonces bueno mira pues eso que me llevé no lo esperaba y después coincido con lo que se ha dicho en que de repente empiezas a hacer la tesis y te empiezas a encontrar con cosas que no te esperabas y que pueden ser perfectamente publicaciones yo por ejemplo también de mi de mi marco teórico me di cuenta que había un conflicto aquí de conceptos y yo yo quería entender cuál era el conflicto y ponerlo de relieve de repente pues también era un paper en un congreso nacional o sea van surgiendo estas cosas inclusive ahora cuando llega a la metodología de la información que sacas de incluso del método que tú puedes crear puedes irlo aplicando ya quizás en pequeñas cápsulas por así decirlo y creando esos artículos por lo tanto siempre que sea compatible con que puedas avanzar también con tu tesis claro y no dejarla atrás solamente por publicar los artículos porque creo que también es un error o sea ponerte solamente a querer publicar y no seguir con tu trabajo yo creo que sí que no perdáis nada y que es muy importante entender por lo menos cómo funciona porque es que los tiempos pueden ser de dos años y la respuesta probablemente sea que no o que tengas que alterar cosas entonces mientras antes sepas cómo funciona yo creo que también mejor para ti vale vale muy bien muchas gracias veo que hemos tenido aquí un panel un poco por ir cerrando un panel importante sobre todo en distintos momentos o distintos estadios de la evolución de una tesis desde una tesis ya defendida acabada dos depositadas una en el ranking ya en el sprint perdón final y una que bueno pues lleva dos años y medio dentro y ya para acabar porque nos queda un minuto también he visto la distinción entre que se ha establecido aquí entre las tesis que se han elaborado con beca y las tesis que se han hecho sin la beca nos pregunta precisamente creo que es Tania Tania Xiomara nos pregunta precisamente por esto por el tema de las recomendaciones de las becas y unas recomendaciones breves así que los que hayáis tenido beca por favor si no os importa hacer estas recomendaciones bueno en mi caso ministerio en aquel momento ministerio de educación hoy es ministerio de universidades están las becas de formación de profesorado universitario cada universidad tiene también su plan propio que ofrece contratos predoctorales para digamos doctorando que estén matriculados en los programas doctorales de cada universidad eso en cuanto al menos las que yo conozco contratos predoctorales como tal pero luego también están ayudas para realizar estancias de investigación que las da por ejemplo en el caso de la universidad de Málaga la escuela de doctorado todos los años convocan este tipo de becas hay también organismos internacionales como la fundación Carolina que ofrece también becas para realizar doctorados en el marco de este programa doctoral también conozco personas que han sido beneficiarias la asociación universitaria iberoamericana de posgrado convoca constantemente becas de movilidad y también para la realización de tesis doctorales así que suele estar pendientes de esas convocatorias suelen ser pocas como todos el procedimiento es por concurrencia competitiva pero siempre está bien aplicar a ellas y con un poco de suerte pues la tendremos vale gracias no sé si alguien más había tenido aquí beca yo también preguntan si estas becas cotizan a la seguridad social o solo es una ayuda económica un poco ya por dejar esto cerrado la FPU si si imagino que las que las del plan la de los planes propios de las universidades también coticen a la a la seguridad social no conozco el caso de la fundación carolina silvacio no y en el caso de las becas de la uip no no cotizan son solo ayudas vale lourdes ibas a comentar algo tú no básicamente lo ha resumido sí vale básicamente lo mismo cerramos ya con una última pregunta aunque vamos fuera de tiempo que es que si alguien ha hecho estancias universitarias que comente cómo fue la experiencia y si esta experiencia sirvió para la tesis profesora Necane puedo yo compartir esa situación una particularidad en mi caso había hecho la solicitud a dos lugares a Florida State University en Estados Unidos y a Ciespal para la estancia mes y medio y mes y medio respectivamente en presencialidad coincidió que cuando íbamos a programar ya las estancias presenciales vino pues la pandemia y nos tocó virtual y decidí entonces hacerla en Ciespal es también otro momento maravilloso disfrútenlo al máximo porque hay un una compaginación y una interacción con estas organizaciones busquen una estancia en un lugar donde reconozcan el tema de su investigación y obviamente el esfuerzo que ustedes están realizando porque eso implica unos buenos frutos unos buenos desarrollos hoy precisamente antes de esta sesión estábamos recibiendo una buena noticia de Ciespal que me invitaron a ser editor de número de la revista Chaski con Paula Renés que hace parte de la red Alpamed y también por la recomendación de mi director Ignacio Aguadet y ya esta semana que viene vamos a lanzar la revista entonces eso es creer y animarse aprovecho también para el mensaje promocional para que estén pendientes de la invitación porque se las voy a hacer llegar para que asistan a la presentación de este número de la revista Chaski que es una revista de las más tradicionales en el campo de la comunicación y el periodismo en América Latina entonces para que tengan muy en cuenta eso seleccionen también la estancia teniendo en cuenta la temática que desarrollan el alcance y las interacciones que van a beneficiar incluso a futuro después de que terminen el doctorado porque eso es un ejercicio bien importante uno no puede pensar el doctorado y la tesis simplemente como un producto al instante sino lo que implica en el desarrollo laboral profesional personal que a largo plazo vamos a tener y ahí por tanto es válida esa circunstancia y finalmente profesora Nekane unas recomendaciones a todos los doctorandos para dejar de hablar eviten la parálisis por el análisis chicos la procrastinación no empiecen a dar vueltas no empiecen a dilatar las cosas que es la procrastinación justificar el no hacer no no justifiquen el no hacer siempre tengan un motivo para hacer y apoyarse en toda esa red que tienen alrededor los directores los profesores los colegas los amigos la familia y eso será demasiado importante y eso resolverá todas las preguntas que hay en este momento en el chat profesora Nekane Vale pues muchísimas gracias a todos los panelistas creo que vuestra información ha ayudado muchísimo a todos los compañeros que están estos doctorandos que están empezando o que llevan un tiempo pero la verdad es que les habéis animado muchísimo creo yo no no se encuentran ya tan solos y sobre todo habéis dado respuesta a muchas de sus preguntas estaríamos aquí muchito a la tarde porque las preguntas son infinitas pero a las cinco y media tenemos una conferencia y vamos a tener que acabar vale pues nada gracias y hasta pronto y que los que no habéis acabado que acabéis ya vale chao adiós bueno pues muchísimas gracias muchas gracias hasta luego muchísimas gracias mecánes muchísimas gracias a todo el grupo completo que habéis participado en esta sesión con Fernando Nelly Gemma y Miris y Lourdes por vuestra intervención la verdad es que estamos muy contentos de vuestra voz de doctorandos y doctorandas con vuestra vuestros progresos vuestras limitaciones vuestros colasos esos bloqueos que comentaba Nelly también que son parte del sistema igual que los rechazos en la revista es la vida de los investigadores que nunca es un camino recto que siempre tiene sus recovecos pero que finalmente tiene un premio fantástico que es la aventura del saber con ese nombre tan bonito que tiene el programa de televisión española y que creo que recoge muy bien toda esa aventura que finalmente lleva al conocimiento y al saber que es lo más sagrado que tenemos los seres humanos y que es la única opción que tenemos para luchar contra la ignorancia y el analfabetismo que muchas veces vemos en la sociedad así que el doctorado es la consagración del saber y estupendo que sigáis avanzando Lourdes y todo el equipo Lourdes